Carmen, tienes 60 años, pero es que no lo parece. ¿Qué haces para estar tan bien? Es que me cuido, a gusto. Este tratamiento ha sido acerúlico con mesoterapia facial. Ahora, con la mesoterapia facial, también añado cafeína para estimular las células de la epidermis. Cuando se termina el tratamiento, ya tienes durante todo un mes la piel relajada. Y es que me siento mejor ahora con 60 do que cuando tenía 50. Es que los años los podemos revertir. En vez de tirar para adelante, tenemos que tirar para atrás. Y tenemos que estar toda la vida con un buen estado físico y mental. Muchas felicidades por tu 60 aniversario que parece 50.